Buenos días, acá a las personas que ya vamos llegando hoy día, primero de octubre, cambiamos de mes, buenos días Rodrigo, bienvenido, Helen, buenos días, bienvenida, Romina Ramírez, buenos días, Susi, buen día. Edinson, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias Rodrigo, muchas gracias, buenos días a todas las personas que ya están conectadas, muy bien, vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Muy bien. Como ustedes ya saben, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones, donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Nosotros ya hicimos la primera semana, les recuerdo que si usted se perdió los capítulos de la primera semana, les recuerdo que en su cuenta premium, usted puede encontrar los capítulos grabados o los capítulos anteriores, muy bien. Hoy nos encontramos en el día martes, sesión número 7, conducción en circunstancias especiales. Estamos iniciando esta semana, ayer vimos normas de circulación, y hoy nos toca conducción en circunstancias especiales. Les recuerdo a todos los recursos de aprendizaje que tenemos para ustedes, temario actualizado, les recuerdo que todos los temas, preguntas y contenidos de nuestra plataforma están completamente actualizados con el libro para la conducción en Chile, les recuerdo sobre los audiolibros, resúmenes, las clases que solamente, tenemos clases en vivo y clases grabadas claramente. Muy bien, así que por supuesto, trate de ocupar todos los recursos que están disponibles para usted. Hola Ivana, buenos días. También, les recuerdo, traten en lo posible de llegar al 90% de su plataforma para que se presenten a dar un buen examen teórico. El examen teórico, en este caso, como ya les decía, se compone, les decía ayer, porque ayer también me preguntaron, se compone de 35 preguntas, donde hay 3 preguntas que son de doble puntaje. Que les recuerdo que corresponden a velocidad, sistema de retención infantil, alcohol y drogas en la conducción. Muy bien, traten en lo posible, vuelvo a repetir, de llegar al 90% en su plataforma para que se presenten a rendir un muy buen examen teórico. Comencemos entonces. Sesión número 7, conducción en circunstancias especiales. Ah... Acá está, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Buenos días, Viviana. Buenos días, Jorge. Aquí en la sección de temarios, nosotros nos vamos a donde dice temarios B. Y aquí están todos los temas del nuevo libro para la conducción en Chile. De aquí nos vamos a donde dice conducción en circunstancias especiales, y ponemos leer temarios. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Perfecto, vamos a comenzar entonces. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a tratar aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo. Estableceremos las reglas básicas para la conducción con lluvia, especialmente cuando existe aquaplaning, nieve, niebla, o fuertes vientos, y también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles. Conducción en la oscuridad. Vamos a ver qué nos dice acá. En la oscuridad, un vehículo circula a una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora. La persona que conduce va con la mirada fija hacia el frente. De pronto, siente de golpe la carrocería y se pregunta qué pudo ser. Luego piensa que debe haber sido un animal pequeño. Al día siguiente, lee el periódico que un peatón fue atropellado por un automovilista que huyó. El lugar del siniestro coincide aproximadamente con el lugar en el que sintió el golpe en la carrocería. Y un terrible pensamiento se le viene a la mente. Luego de unos días, va a Carabineros, donde confirma que tiene que haber sido él quien atropelló y mató a una persona. Desgraciadamente, esta historia no es ficción, sino que ha ocurrido en la realidad. Y le podría suceder a cualquiera que carezca de los conocimientos y práctica necesaria para conducir en la oscuridad. El riesgo de siniestros es mayor durante la noche. Y en parte debido a nuestra capacidad limitada para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan un tiempo en adaptarse a la oscuridad después de salir de una habitación iluminada. De igual modo, al conducir de noche, aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. En caso de que esto ocurra, reduzca la velocidad o detenga el vehículo si es necesario. Nuestra capacidad para calcular distancia depende que veamos colores y contornos claros. En la oscuridad, estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se reduce debido a la niebla o lluvia. En estas condiciones, el tráfico, en sentido contrario, parece estar más lejos de lo que realmente está. Esto puede dificultar la percepción de las distancias cuando se desea adelantar a otro vehículo. Para conducir en la oscuridad, tus posibilidades de descubrir un obstáculo pueden depender de lo siguiente. De la potencia y ajuste de tus luces, de tu capacidad visual, de la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, niebla o nieve, la potencia de las luces del vehículo que vienen en sentido contrario. Y la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. Veamos las distancias de visibilidad. Con luces bajas, nosotros vemos ropas oscuras hasta 25 metros. Vemos ropas claras con luces bajas hasta 60 metros. Y ropas con reflectante las vemos hasta 125 metros. Con luces altas, vemos ropas oscuras hasta 150 metros. Ropas claras hasta 300 metros. Y ropas con reflectante hasta 450 metros. Claramente, según este análisis, nos damos cuenta que vemos con luces altas mucho más de lo que vemos con luces bajas, ¿verdad? Pero no podemos andar conduciendo por la vida con luces altas, ¿ok? Las luces altas solamente se ocupan cuando existe demasiada oscuridad, donde tienes que alumbrar el camino para conducir de una manera óptima. Cuando te encuentres con otro conductor, claramente tienes que bajar de inmediato las luces para no molestar la conducción de otros vehículos, de otros conductores en este caso. ¿Cuándo se deben encender las luces del vehículo? Para poder ver y ser visto, se deben encender desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Los vehículos deben circular obligatoriamente con las luces encendidas. En zonas urbanas, las luces obligatorias son las luces bajas. En zonas rurales o caminos, las luces obligatorias son las altas. Recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente. Importante. No baje las luces cuando se encuentre con peatones. En vías interurbanas, siempre deberás llevar las luces encendidas. Estamos hablando de las autopistas. Atención. Cuando lo adelante, proporciona a quien lo adelanta conduciendo con luces altas hasta que lo adelanten por completo. Las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el avance. Resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con sus luces bajas encendidas. Ya que así se hacen más visibles y por ende aumentan sus posibilidades de ser oportunamente percibidos por las y los peatones y demás personas conductoras. ¿Muy bien? Pues en este caso también se nos dice que claramente cuando tenemos que encender las luces del vehículo esa definición es pregunta de examen segura. La definición sale textual. Dice, desde 30 minutos después de la puesta de sol y hasta 30 minutos antes de su salida. Pero también, tampoco se dice que en este caso sea tú estés incurriendo en algún tipo de falta si es que tú circulas todo el día con las luces encendidas. Si durante el día tú vas con las luces bajas recuerden que eso es bastante bueno en el caso. Recuerden que ustedes tienen que ser vistos por los otros conductores y las luces son justamente para eso. ¿Muy bien? Vamos ahora a la conducción con carga. Tenemos, la conducción con carga. Una carga pesada puede modificar la maniubrabilidad de un vehículo. Por lo tanto, no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en condiciones normales. La aceleración va a ser más lenta y las distancias para detenerse van a aumentar. Encontrará que se carga más en las curvas y necesitará más espacio para adelantar. Claramente, con una carga pesada en la parte posterior, o sea, la parte de atrás del vehículo, usted va a sentir el volante más liviano y el vehículo va a tender a girar más de los cerrados. También puede salirse de foco los faros delanteros, lo que quiere decir que en vez de alumbrar hacia adelante, pueden comenzar a alumbrar hacia arriba. ¿Ok? Por eso hay que poner mucha atención. Con una carga pesada en la parte delantera del vehículo ocurre todo lo contrario. La dirección se pone más pesada y va a tender a girar menos el vehículo. Un porta equipajes en el techo o un pequeño remolque le va a permitir una distribución más uniforme de la carga. En este caso, el libro para la conducción siempre nos recomienda distribuir correctamente la carga, no centrarla tan solo en la parte posterior o adelante del vehículo. Cuando usted ponga carga al interior del vehículo, no obstruya la visión de las esquinas traseras ni el campo visual del espejo retrovisor. Nunca lleve objetos duros, con puntas o pesados en el estante de atrás, ya que con un pequeño choque o una frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles. Si usted lleva carga suelta, lleva empaques, paquetes, etc. Si usted frena de golpe, claramente que estos pueden ser expulsados y golpear a las personas. Al llevar carga extra, la presión y tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante. Para su seguridad, es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás deban ser de mayor tamaño. Consulte para ello el manual del vehículo, a quien se lo vendió, o también consúltelo también con un mecánico, en este caso, que le pueda recomendar algo, ¿verdad? Si usted va a sobrecargar, va a sobrecargar su vehículo, vea y revise. Si va a cubrir la carga con una lona, considere el efecto del viento producido por la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted va a poner una lona sobre la carga, esta lona tiene que ir bien ajustada, ya que si usted deja espacio, la lona va a tender a inflarse. Eso puede afectar la aerodinámica del vehículo y claramente va a producir cierta incomodidad, ya que además va a sonar bastante, ¿verdad? No sobrecargue la parrilla. Tenga en cuenta la estabilidad del vehículo y también la resistencia del pecho. Si ves que a un vehículo se le cae algún objeto de su carga, dé aviso a través de un teléfono SOS. Construcción con remolque. Aquí tenemos un vehículo, en este caso, con un pequeño remolque, como vemos en la imagen. La licencia de conducir clase B le permite a usted conducir con un remolque liviano, cuyo peso no exceda la cara de la unidad motriz y siempre que el peso total no supere los 3.500 kilogramos. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el peso del vehículo más el peso del remolque no deben superar los 3.500 kilogramos. Recuerde que al conducir remolques debe instalar espejos adicionales. ¿Qué pasa con los frenos cuando uno conduce un remolque? Cuando conduzca remolques con una capacidad de carga superior a los 750 kilogramos, deben poseer frenos, siendo los frenos de empuje los más corrientes. Con ellos, el frenado tiene lugar cuando el remolque empuja el vehículo. Los frenos de empuje pueden acoplarse a otros vehículos que tengan un dispositivo de arrastre adecuado. Los frenos eléctricos requieren un vehículo de arrastre con enchufe para frenos eléctricos. ¿Bien? Además, los remolques con frenos deben poseer uno para casos de emergencia que funcione automáticamente al romperse el dispositivo de arrastre. Es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo. Por lo general, los remolques son más anchos que los autos. Por esta razón, para tener una visión adecuada, instale en su vehículo espejos retrovisores adicionales o prolongue los existentes mediante brazos especiales. No olvides retirar los espejos adicionales o los brazos de prolongación cuando desenganches el remolque. Y aquí tenemos claramente la extensión del espejo cuánto uno, en este caso, logra ver cuando has puesto, en este caso, la extensión en los espejos. ¿Verdad? Acá tenemos una imagen cómo es la extensión de un espejo cuando uno lleva un remolque. También estos remolques tienen unos enganches esféricos. ¿Ya? Cuando se engancha el remolque al veintiuno. Controle siempre que el dispositivo de enganche se encuentre en buen estado y que esté correctamente enlazado. Cargue el remolque de modo que la presión sobre la bola de arrastre sea la correcta. Para ello, ve las recomendaciones del fabricante. Cuando la presión sobre la esfera o también se le llama coco, que es estas bolas donde se engancha el remolque, ¿ok? Donde la presión sobre la esfera es baja o es nula, se eleva la parte trasera del automóvil, tal como lo vemos en la imagen. La presión en las ruedas traseras disminuye y el alcance de las luces también es menor. El vehículo puede comenzar a serpentear, el remolque puede voltearse. También puede suceder que cuando la presión sobre la esfera es demasiado grande, la parte trasera del automóvil se ve cargada hacia abajo y la presión sobre las ruedas delanteras disminuye y las luces bajas pueden cegar a las personas conductoras que vienen en sentido contrario, tal como lo vemos en la imagen. Siempre antes de conducir, controle lo siguiente. Que la carga en el remolque esté bien distribuida y la presión sobre la esfera sea la corta. Que el remolque vaya bien enganchado. Que las conexiones, luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas. Que todas las luces funcionen y estén limpias. Que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto. Que las patas y ruedas de apoyo estén sujetas y atornilladas. Que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados. Y que el sistema de freno funcione. Recuerde siempre que si el remolque comienza a cizaguear, no debe acelerar hasta recuperar la estabilidad. Muy bien. Vámonos a la conducción en autopista. Se dice que en las autopistas y autovías, los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías. Por lo tanto, también se tiene que pensar más rápido. Especialmente importante es que usted utilice los espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de la vía que en otras calles o caminos. Cuando vaya a circular por una autopista, asegúrese de que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada, que tenga la presión correcta a los neumáticos y suficiente combustible, aceite y agua para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio. Verifique que los parabrisas, espejos, luces y focos estén limpios. Claramente en este texto se nos dice que cuando vamos a circular por una autopista tenemos que pensar más rápido, tenemos que actuar de manera asertiva, ya que vamos a mayor velocidad. Por lo tanto, no nos podemos equivocar. En este caso tenemos, fíjese que la conducción en autopista bastante, no es difícil. No es difícil. El único problema de la autopista es que vamos a mayor velocidad. Por lo tanto, lo que hagamos y las decisiones que tomemos tienen que ser decisiones correctas. ¿Bien? Afortunadamente, las autopistas están súper bien señalizadas. Por lo tanto, uno sabe perfectamente dónde va a entrar y dónde va a salir de una autopista. Siempre planifique su viaje. Sepa dónde va a entrar y dónde la va a abandonar. Claramente, como ya les decía, afortunadamente están bastante bien señalizadas. No use la autopista si su vehículo no puede desarrollar una velocidad tal que no ponga en riesgo a las demás personas. Recuerde que en autopista tenemos que circular a una velocidad mayor. No, por supuesto, superando la velocidad que corresponde a las autopistas. ¿Muy bien? Al tomar la autopista, ¿qué tenemos que hacer? Para ingresar a una autopista existe una pista especial que se llama pista de aceleración. Usted debe permanecer en esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista siempre tienen prioridad. ¿Ok? En este caso, la pista de aceleración está al costado de la autopista. Entonces, cuando uno va ingresando, entra a esta pista de aceleración, tiene un final. En este caso, claramente, ¿para qué es la pista de aceleración? Como dice el, para comenzar a tomar velocidad y claramente incorporarse a la autopista. En el caso de no encontrar una brecha segura o un espacio para incorporarse, deténgase hasta que se produzca. Si se me acaba la pista de aceleración, me tengo que detener en ese espacio con calma, sin estresarme, calmado, calmada y espero hasta que se abra un espacio y me pueda incorporar a la autopista. Use sus espejos para asegurarse de corroborar volteando la cabeza antes de abandonar la pista de aceleración. Les recuerdo que tenemos el punto ciego, por lo tanto, además de usar los espejos, claramente tratemos de voltear rápidamente, hacemos un movimiento y volvemos rápidamente para asegurarnos que no venga nadie, ¿verdad? Una vez que haya abandonado la pista de aceleración, permanezca en la pista derecha el tiempo necesario para acostumbrarse a la velocidad del resto antes de sobrepasar. En algunas autopistas, el peaje para utilizarlas es a través de un dispositivo de cobro electrónico o también llamado TAC o Televía, ¿ok? Que se detecta cuando haces uso de estas vías. Si no cuentas con este dispositivo, averigua con las empresas concesionarias de las autopistas la posibilidad de otra forma de pago como pueden ser los pases diarios. Recuerde que el uso de autopistas sin contar con un sistema de pago es sancionado. Muy bien. Para ingresar a la pista existe esta pista de aceleración. También les cuento que para poder salir de la autopista existe otra pista que se llama pista de desaceleración que significa que uno va bajando la velocidad, uno baja la velocidad y claramente se une esta pista lateral para salir de la autopista y unirse a un camino al costado de la autopista que generalmente se le llama caletera y uno se une y comienza a bajar la velocidad. Por eso se llama pista de desaceleración. También es importante mencionarles que en las autopistas usted se va a encontrar con la verma. Recuerde que está claramente delimitada cuáles son las vías de circulación. También usted al lado derecho va a encontrar la verma. La verma no está hecha para circular. La verma se usa solamente para poder atender situaciones de emergencia. En este caso un vehículo que esté con algún tipo de desperfecto, algún vehículo de emergencia, etcétera. Pero la verma no es un lugar de circulación. ¿Muy bien? Perfecto. Vámonos a las situaciones climáticas adversas. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con estos días climáticos adversos? Vamos a ver. Comencemos con la lluvia. Cuando las condiciones climáticas son desfavorables, la primera regla de seguridad es preguntarse si desplazarse en tales condiciones con un vehículo es realmente indispensable. Si debes conducir, asegúrate de que el vehículo se encuentre en perfecto estado. La lluvia. La lluvia es un fenómeno atmosférico que puede influir negativamente en la conducción y exige que el conductor adopte las debidas precauciones para garantizar la seguridad. Cuando la calzada está mojada o cubierta de agua, se vuelve resbaladiza. Atención, las primeras gotas de agua que comienzan a caer son las que usted tiene que tomar mayor precaución porque al mezclarse con el polvo, el aceite, el agua, claramente que el pavimento se vuelve mucho más resbaladizo. Esto representa un serio peligro para la seguridad vial. Disminuye la velocidad ante las primeras señales de agua en el camino. Si en estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos, tener neumáticos en mal estado o desgastados es incompatible con una conducción segura, ya que los surcos poco profundos no permiten una buena adherencia, lo que puede causar que el vehículo patine y derrape, perdiendo así el control. Además, la lluvia disminuye su visibilidad. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la adherencia y prevenir deslizamientos en el agua? Compruebe frecuentemente que los frenos respondan. En este caso usted va conduciendo y va frenando suavemente esperando que los frenos respondan. Si los frenos no responden, en este caso claramente usted tiene que tomar ciertos resguardos, ¿verdad? Antes, en este caso, imagínate tu vehículo ha estado bajo la lluvia durante mucho rato. Imagínate hay una tormenta y tu vehículo ha estado bajo la lluvia. Antes de comenzar la conducción se recomienda realizar el efecto bombeo. ¿Qué significa eso? Presionar y soltar el pedal varias veces para secar el freno y luego iniciar la conducción. A eso se le llama efecto bombeo. ¿Tú bien? Siempre frene con suavidad. Recuerde pedaladas cortas, no de manera brusca. Recuerde que tenemos que conducir a baja velocidad. Aumente la distancia con el vehículo que va adelante. Recuerde que no es lo mismo conducir en un pavimento seco que conducir en un pavimento mojado. Y reduzca la velocidad claramente también cuando te aproximes a una curva o cuando hay capas de agua, charcos, hojas caídas, etc. Recuerde tener los neumáticos en buenas condiciones. Ya dijimos que para secar los frenos se debe mantener cuando existe para secar frenos cuando existe mucha lluvia se realizará de manera progresiva bombeando el pedal de freno como ya les decía. Y es importante que aumente la distancia del vehículo que va adelante claramente el todo. ¿Qué es el agua planning o hidro planning? Cuando la lluvia es muy intensa sobre la calzada se forma una película de agua que se interpone entre la calzada y los neumáticos haciendo muy difícil la adherencia de ellos. Cuando la capa de agua existente sobre la calzada es mayor a la que los neumáticos pueden desalojar o a través de los surcos sucede lo siguiente. El agua se acumula delante de las ruedas, los neumáticos pierden adherencia, el vehículo se comienza a deslizar y planea y se desplaza en la calzada. La persona conductora pierde el dominio sobre el vehículo. Esto que acabamos de mencionar se llama aqua planning. Por lo tanto, el aqua planning también tiene directa relación con la velocidad. A mayor velocidad es mucho más probable que ocurra el aqua planning. ¿Ok? Por lo tanto, cuando por eso comienza a llover hay que bajar la velocidad. Cuando hay charcos de agua en la calzada evite pasar por ellos ya sea pasando por el lado si es posible, siempre regule la velocidad cuando sea posible, evite los charcos. Recuerde que además en los charcos además pueden haber hoyos profundos que pueden dañar también su vehículo. Cuando la calzada esté anegada mucha agua, si no tienes alternativa y te ves en la obligación de pasar por un tramo inundado, circula lentamente y en primera y a una velocidad constante. imagínate tienes que pasar por un charco de agua de manera obligatoria. Tú pones primera, comienzas a acelerar y aceleras y pasas y no paras. No pares porque si paras, jodiste. Así que hay que avanzar, acelerar y pasar este charco de agua. Cuando salgas del agua, antes de recuperar la velocidad que las circunstancias permitan, compruebe con eficacia los frenos presionando el pedal ligeramente. Si no funcionan bien, séquelos frenando suavemente. Puedes frenar presionando, eso ya lo vimos sobre el efecto bombeo. ¿Qué medidas de seguridad tenemos que adoptar para mejorar la visibilidad cuando está lloviendo? Mantenga limpio el parabrisas, ponga en funcionamiento limpia parabrisas y limpia luneta posterior. Accione el lava parabrisas, en el caso que haya barro, este sucio. Elimina el baú al interior del parabrisas, es el cuando los vidrios se empañan. ¿Ok? Haciendo uso del sistema de califacción y ventilación orientado hacia el parabrisas, active el desempañador de la luneta trasera. En este caso, no podemos poner aire tan caliente, la idea es poner un aire frío más bien tibio. Hazte visible para el resto y recuerde mantener siempre las luces encendidas. ¿Estoy bien? Y ahí tenemos claramente un video de apoyo. Vámonos a la conducción con nieve. Cuando caen los primeros copos de nieve, la conducción se forma, se vuelve peligrosa. Como cuando caen las primeras gotas de agua, porque al mezclarse con el polvo, aceite y restos y pisada por los otros vehículos, se forma un barrillo que se transforma claramente en algo bastante deslizante para los vehículos. Por lo tanto, los primeros copos de nieve, al igual que los primeros copos de agua, también son peligrosos. Cuando la nieve está blanda y recién caída, se forma una ligera tapa que se va derritiendo, tornando resbaladiza la calzada. Con nieve se reduce la adherencia de los neumáticos, disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento. Además, cuando cae nieve también se reduce la visibilidad. Cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada, se ha endurecido y apretado. Los efectos son similares a la conducción con nieve. Es importante que usted conduzca en cámara lenta. Utilice la marcha más alta, puesto que así no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patine. Evite los cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno. Atención, ¿a qué se refiere con la marcha más alta? Cuando usted vaya conduciendo con nieve, siempre ocupe la marcha más alta que razonablemente su vehículo le permita emplear de acuerdo a la velocidad que usted vaya. Si la nieve es mucha y usted va bastante lento a 30 kilómetros por hora, trate de ocupar la marcha más alta que su vehículo le aguarde. ¿Para qué? Para que las ruedas no patinen. Esa es la explicación. Y segundo, trate de evitar los cambios de marcha. No avanzar, en este caso voy en tercera, ahora voy en cuarta, quinta, bajo segunda. No, trate de mantenerse en una velocidad constante y evitar los cambios de marcha. Use las luces antiniebla y también no encienda las luces altas ya que las luces altas van a provocar que usted vea una verdadera pared blanca y no vea nada hacia adelante. Se deben usar las luces bajas. ¿Qué medidas tengo que adoptar para conducir con nieve? Como norma general, conduzca lentamente, suave, como cámara lenta. Frenos, acelerador, embrague, palantar de cambios y dirección, úselos con mucha delicadeza y suavidad. Compruebe con frecuencia la eficacia del freno. Aumente la distancia de seguridad con el vehículo que va adelante. Aumente la distancia. Use cadenas al menos de las ruedas motrices, las que provocan en este caso la fuerza en el vehículo y las cadenas en este caso cumplen la función claramente de engancharse en la nieve. A veces parte de la nieve que se expulsa hacia atrás los neumáticos se alojan los tapabarros. Retírela las veces que sea necesario. Siga las huellas dejadas por otros vehículos. Claramente ya está el caminito hecho, ¿verdad? Procure no adelantar. Recuerde que usted va conduciendo lento. Suba las pendientes suave, lentamente y a una velocidad sostenida. Evite los cambios de marcha. ¿Ok? Use la marcha más alta que razonablemente sea posible emplear. Ya que así conseguirá el mínimo incremento de velocidad en las ruedas motrices y reducirá el riesgo de que patinen. Evite los cambios de marcha nuevamente. Descienda las pendientes lentamente y a una velocidad moderada en una marcha baja ya sea en primera o en segunda claramente dependiendo qué tan inclinada sea la pendiente. al entrar en una curva hágalo a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de la curva pues las ruedas delanteras tienen mucho más probabilidades de bloquearse si se frena mientras se gira la dirección. Por lo tanto trate de ir conduciendo a una velocidad baja moderada y siempre una velocidad constante. Muy bien y ahí tenemos claramente las recomendaciones. Nos vamos ahora con la conducción con hielo. Claramente la conducción con hielo. El hielo es muy peligroso ya porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza por lo tanto deberá extremar las precauciones. El hielo reduce e incluso elimina la adherencia de la carretera existiendo grave peligro de deslizamiento. ¿Cuándo y dónde es más probable que la calzada se resbaladiza? Los días fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada. Las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse. Los puentes también pueden tener partes heladas. Las superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino. Si nota que la dirección de su vehículo está ligera como si flotara es un indicio que debe tener en cuenta y tiene que dejar de acelerar. Deje de acelerar y trate de recobrar el control del vehículo. También puede verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente. Para una curva se tiene que bajar el cambio solo disminuir la velocidad. Se disminuye la velocidad viviana. Pero en este caso también tenemos que estar atentos al cambio que llevamos puesto. Si yo comienzo a bajar la velocidad en una curva claramente quizás de tercera voy a pasar a segunda. En este caso trate de hacer la curva claramente en una velocidad bastante baja. Después que usted pasa la curva puede pasar ya a tercera. Ahora se nos indica evitemos los cambios de marcha repentino pero en una curva claramente podemos realizarlo ya que lo que tenemos que hacer en una curva es evitar frenar. Eso es. Evitar frenar. Por lo tanto tenemos que ir a una velocidad bastante baja. Aparte de las curvas nunca sabemos lo que nos vamos a contar al otro lado de la curva por lo tanto tenemos que ir a una velocidad bastante baja. ¿Ok? También puedo verificar que la calzada está con hielo sin arriesgarse frenando de forma suave mientras conduce lentamente. ¿Qué medidas tengo que adoptar para conducir con hielo? Todo lo que hablamos sobre la nieve también se aplica en la conducción con hielo. Hay que resaltar cuando la calzada está helada la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces por encima de lo normal por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que va adelante y reducir la velocidad soltando el acelerador del vehículo y evitando frenos. Como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan al conducir sobre pavimento seco y limpio. No obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas ¿bien? La conducción con niebla vamos a ver la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina además reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente existe peligro de gradual igual que cuando comienza a llover la niebla requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver ¿qué medidas tenemos que adoptar para mejorar la visibilidad? Todo lo que hablamos al referirnos con la lluvia y la nieve también puede ser aplicable en este caso en casos de nieve pero también tenemos que mantener encendidas las luces bajas ya que al proyectarse directamente sobre el suelo se ven más y mejor ¿ok? en este caso las luces altas con niebla producen lo mismo que la nieve ¿ok? usted va a ver una verdadera pared blanca y no va a ver nada no conviene utilizar las luces altas justamente por lo que ya les expliqué si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros enciéndalos las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan atrás pero úsela solo cuando la niebla se espesa ya que podrían deslumbrar a los otros conductores aumente su distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante reduzca su velocidad no solamente para mejorar la adherencia y prevenir pasos sino que especialmente para poder detener el vehículo en una zona que no se alcanza a ver bien para adelante no adelante a otros vehículos si la velocidad reducía claramente que no no hacerlo ponga especial atención a las demarcaciones que son las líneas que están pintadas en el piso ya que las demarcaciones van a ir guiando su camino si es peligrosa la conducción con niebla también lo son las detenciones y paradas en la calzada porque la falta de visibilidad puede provocar siniestros ¿qué pasa con un viento fuerte? el viento fuerte principalmente cuando en caminos de montaña sopla de lado es otro riesgo para la conducción ya que puede provocar la salida del camino o el volcamiento del vehículo ¿qué medidas tenemos que adoptar? reduzca la velocidad a mayor fuerza del viento más baja tiene que ser la marcha así el peso del vehículo ayuda a que sea firme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujete el volante con firmeza y gírenlo contra el viento las ráfagas agravan el problema conduzca con máxima precaución y esté atento para evitar posibles daños recuerde que una persona ciclista podría tambalear o ser desviada por su trayectoria debido al viento por lo que si vas a adelantar o sobrepasar debes mantener una distancia lateral segura ¿muy bien? claramente siempre tenga claro que en caso de un viento fuerte hay que sujetar el volante con firmeza y girarlo en contra del viento no a favor del viento porque esa es una pregunta exacta ¿muy bien? así que atención en contra del viento muy bien hemos llegado al final de este capítulo acá tenemos un video de apoyo del profesor Marcelo y el test de la unidad vamos a hacer algunas preguntas ustedes me responden en el chat la respuesta que usted considere que es correcta vamos a ver la licencia de conductor clase B le permite conducir su automóvil con un remolque ligero ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? a que cuyo peso del remolque solo puede ser hasta un 10% más que la unidad motriz b que el peso total unidad motriz más remolque no supere los 3.500 kilos c que el cuyo peso del remolque exceda la tara de la unidad motriz y d que el peso total unidad motriz más remolque supere los 3.500 kilos ustedes me dicen que es la letra B vamos a ver perfecto atención con confundirse porque la letra B y la letra D se parecen son iguales solamente cambia la palabra no ok en el caso de la letra B no supere los 3.500 kilos y acá falta el supere los 3.500 kilos ok siguiente pregunta ¿qué indica esta señal de tránsito en autopista? a que solo pueden continuar por esa vía los vehículos provistos de un dispositivo para el cobro electrónico de peaje b que se acerca a una autopista con cobro electrónico de peaje c paso sobre nivel eliminado d fin de la autopista claramente que es la letra D ¿verdad? fin de autopista tratándose de la conducción adversa con lluvia ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta? a es más peligroso conducir cuando recién comienza a llover b es más peligroso conducir cuando ha dejado de llover c es más peligroso conducir cuando llueve levemente letra A cuando recién comienza a llover y eso es correcto cuando la calzada está con hielo la distancia de frenado puede ser a 5 veces la distancia normal b 7 veces la distancia normal c 2 veces la distancia normal d 10 veces la distancia normal muy bien ustedes me marcan la letra D 10 veces la distancia normal y eso es correctísimo muy bien excelente hemos llegado al final de este capítulo el día de hoy ha sido un placer hoy día a las 21 horas repetimos este capítulo por si alguien quiere volver a fumar este capítulo y mañana ¿con qué nos vamos mañana? mañana ya vimos conducción eficiente la conducción eficiente es un capítulo bastante más breve y ese es el capítulo que nos toca estudiar el día de mañana así que nos volvemos a encontrar ya sea a las 21 horas o mañana comenzamos a las 10 de la mañana con videotest y también a las 11 de la mañana con otro capítulo del libro para la conducción en Chile ha sido un placer que tengan un excelente día y eso que les vaya súper bien hoy día nos volvemos a encontrar prontamente que estén bien chao chao chau